Hola, qué tal, buenas noches, un gusto saludarle, bienvenidos a la emisión de su espacio Acontecer Deportivo correspondiente a Noche de Martes, estamos en el 19 de Marzo del año 2024. Qué calor, qué calorcito sabroso en pleno verano, ya la próxima semana, en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Entonces no nos debe de extrañar esto, sobre todo porque nuestro clima aquí en la región centroamericana es tropical y en verano ni se diga, así es que muchos prefieren la playa, muchos prefieren la piscina, muchos prefieren el río, muchos prefieren inclusive en la casa darse un chapuzón a cada rato para tratar de apalear el calorcito que se siente en la región. Bienvenidos en nombre del equipo de su espacio Acontecer Deportivo, nuestros patrocinadores, aquí les traemos la información deportiva en detalle. Para mañana miércoles se va a cerrar la jornada número 8 con el juego entre Santa Tecla y Águila. Mañana miércoles se va a cerrar la jornada número 11 con el juego Alianza Municipal Limeño. Esto es bien importante y determinante para estos equipos. Miércoles a las 7.15 de la noche en el Estadio Atlético Las Delicias, Santa Tecla como local recibe a Club Deportivo Águila. Hay que recordar que Águila viene de ganarle ahí en ese escenario deportivo, actuando en condición de local, a Club Deportivo Fastre, goles a dos. Hay que recordar que Santa Tecla descansó el fin de semana y su último juego fue allí y empató con Firpo 3 a 3. ¿Por qué descansó Santa Tecla? Porque no le programaron al equipo de Jocoro por la situación de su técnico Agustín Alberto Castillo, que no lo había desinscrito. Así es que por lo tanto la comisión de competición dijo no, ya revisamos y no procede la programación para Jocoro mientras no solvente la situación. Entonces Santa Tecla está descansado, por así decirlo, aunque considero que el profesor Juan Ramón Sánchez ha aprovechado el tiempo para recuperar los lesionados, para presentar una mejor hegemonía del plantel, un mejor sistema de juego y por lo tanto mañana Santa Tecla tiene que buscar a todo pronóstico la victoria ante Club Deportivo Águila por la jornada número 8 de la primera vuelta de Criar Sula 2024. Este juego allí en Las Delicias tendrá arbitraje del colegiado Ismael Alexander Cornejo. Ismael Cornejo es el árbitro que ha sido designado para dirigir el duelo en Las Delicias Santa Tecla contra Águila. Le acompañará José Mandandí en la línea número 1, Kelvin Isaac Morales en la línea número 2 y Giovanni Alexander Corona como árbitro administrativo. Es bien importante también la designación arbitral para un juego también determinante para ambos equipos. Águila ya lleva dos victorias consecutivas y eso le gusta a Águila y quiere seguir en esa línea el cuadro emplumado. Santa Tecla también viene con buen paso, buen ritmo. Quizá el empate con Firpo sabor a mi dulce porque estaba ganando 3 a 0 y Firpo termina emparejando los cartones. Entonces ante eso el profesor Juan Ramón Sánchez toma las precauciones, toma el recaudo y dice no, a Águila hay que jugarle de esta forma, así de esta manera. Cortando el circuito de fulano o de mengano y también buscando la proyección nuestra en velocidad. Porque eso es lo que caracteriza al equipo de Santa Tecla, la velocidad. Entonces por lo tanto la línea de saga de Águila debe de llegar bien concentrada, bien compenetrada. Este, por eso balones filtrados que puedan tener daño en la portería de Víctor Rafael García. 7.15 de la noche, mañana miércoles, Santa Tecla Águila con el arbitraje de Ismael Cornejo. Este, por lo tanto un juego imperdible para la afición emplumada, para la afición periquita. Bueno, será duelo de aves mañana en el Cercle Sintético de las Delicias. 15 minutos después a las 7.30 en el Monumental Estadio Jucatrán, Alianza Recibia Municipal Limeño. Este juego es para cerrar la jornada número 11 y también para determinar, de acuerdo al resultado, quién se queda con el liderazgo. Alianza llega con 18 puntos. Si gana, alcanza Municipal Limeño con 21. Si Limeño empata o gana, se queda como líder solitario en la tabla de clasificación. Si Limeño gana, llega 24. Si Limeño empata, llega 22. Si Alianza empata, llega 19. Y si gana, pues llega 21. Y está en igualdad de condiciones con el equipo de Santa Rosa de Lima. Y por lo tanto, los dos equipos han descansado el fin de semana. Alianza en Ciudad Capital, siempre trabajando de la mano de su director técnico, Jorge Rodríguez. Y Municipal Limeño, pues también de la mano de William Alexander Renderos Iraeta. Para Municipal Limeño es importante el retorno de Luis Ángel Landín. Es un referente en el gol ahí adelante de la Azteca. Y por lo tanto, ya regresó después del permiso que le concedió el cuerpo técnico. Junta directiva para hacer trámites personales. Ya Luis Ángel Landín está en Santa Rosa de Lima. Ha regresado al campo de entrenamiento del Ramón Flores Berríos. Y por lo tanto, está la orden del cuerpo técnico para solventar el compromiso. ¿Quién se lo pierde? Pues es Lisandro Claros. Aunque Lisandro venía chineando una lesión que sufrió con selección nacional. Y sabemos lo que le pasó a Lisandro Claros durante la noche de viernes, primeras horas del día sábado. Entonces, esperemos de que eso lo pueda solventar cuanto antes. Pero quizás no estará para el partido de mañana en la convocatoria. Por dos aspectos. Primero, por la situación particular de Lisandro. Y segundo, por la lesión que no sabemos cómo venía avanzando ya su recuperación. Y por ahí también había un elemento, Rudy Ramírez. Que había acumulado ya cinco tarjetas a María. Entonces, eso también puede generar ausencia en el mediocampo del equipo de Municipal Limeño. El juego de Alianza Limeño 7.30 del miércoles lo dirigirá Elmer Manuel Martínez. El peloncito, el rapado Elmer Martínez ha sido designado para dirigir el duelo Alianza Limeño. Mauricio Orellana en la línea 1. Eli Gutiérrez en la línea 2. Y Filiberto Enrique Martínez como árbitro administrativo. Es la cuarteta referil que dirigirá mañana el duelo en el Estadio Monumental Cucatrán. A las 3.30 Santa Tecla con Águila y el arbitraje de Carlos Ramírez en Las Delicias. También va a duelo de reservas mañana. Santa Tecla Águila a las 7.15 y reservas a las 3.30 Santa Tecla Águila con el arbitraje de Carlos Calín Ramírez. Esta información la tenemos aquí en Contecer Deportivo gracias al patrocinio de Sport Millennium, la casa que viste a los deportistas en Usulután para el mundo. Ubicada en la octava calle oriente número 22, barrio La Parroquia, unos pasos al poniente de la sexta brigada. Ahí está Sport Millennium como punto de referencia a la sexta brigada. Está confeccionando uniformes para fútbol, fútbol y basquetbol, eso sí, el sublimado. El sublimado está de moda, el sublimado pide a los deportistas, el sublimado está entregando Sport Millennium Usulután. 7.620-8303 es la línea de contacto. Así es que ya lo sabe, hable con ellos y determine la cantidad y precios porque la calidad no se discute. Como es alta costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas, la camisa deportiva, la camisa tipo polo, la formal manga corta, formal manga larga y también confecciona la tipo Columbia Esport Millennium Usulután. Búsquenlo en redes sociales y seguro encontrará el diseño que a usted le gustará. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación de eventos Arlet y rolitas show, el personaje que está haciendo reír a toda la familia que está en su fiesta. Son profesionales en decoración, animación, pintacarita, globoflexia, mesa candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Decoración, animación de eventos Arlet. Búsquenlo en las redes sociales y ahí encontrará fotos y videos de los eventos que están atendiendo. CLAYA S.A.D.C.B., oficina de contabilidad, asesoría y auditoría. Está en Usulután en la segunda día norte, número 22 del bar de la parroquia, cuadra y media al sur del estadio Sergio Torres Rivera. Ahí está CLAYA trabajando de la mano por la micro y la pequeña empresa y por lo tanto es importante ese acercamiento, ese trabajo a través de la contabilidad, la asesoría y la auditoría que proporciona CLAYA a todos los microempresarios. A eso está claro más que su oficina contable de auditoría y notariado, que le recuerda a los contribuyentes estar al día, estar al día con Hacienda y se evitará inconveniente. Una recomendación, una sugerencia, un recordatorio, declaró más que su oficina contable de auditoría y notariado. Cuando vaya a comprar, cuando vaya a vender o vaya a alquilar una propiedad, con Inmobiliaria Gombas tiene que hablar. Inmobiliaria Gombas, compra, venta y arrendamiento de propiedades. En un tema de segunda división, el profesor Guillermo Rivera fue anunciado como nuevo director técnico del equipo Canducho del Club Deportivo Cruzeiro de San Vicente. Lo dijimos ayer de que la salida de Rubén Alonso generaría el espacio para que llegara un nuevo técnico. Luego alguien publicó y dijo, Guillermo Rivera está en negociación conjunta directiva del equipo de Cruzeiro. Hoy, este día, el cuadro de Cruzeiro lo ha hecho oficial en sus redes sociales la llegada del profesor José Guillermo Rivera Escobar al banquillo del cuadro de Cruzeiro porque no les han gustado los resultados del equipo. Canducho viene de perder ante Pipil 2 a 0 allá en el Vicente Paul Fuentes y Pipil viene en alza. Pipil viene en crecimiento con la llegada del profesor El Gallo Rosales. Así es que eso le da al equipo de Pipil un nuevo performance, un nuevo estilo, una nueva manera. Y ahora pues ya lleva dos victorias de forma consecutiva. Llegó y sorprendió al Cacahuatique en el Amatón y el fin de semana ganó en casa en el Vicente Paul Fuentes sacándole provecho a la superficie sintética al equipo de Cruzeiro 2 a 0. Y ese resultado no le cayó en gracia a la junta directiva del equipo Canducho y le dijeron a Rubén Alonso muchísimas gracias. Ahora invitan a Memo Rivera para que tome el proyecto y le dé continuidad al trabajo y haga mejoras en el sistema de juego del equipo de Cruzeiro. El cuadro de Cocoro presentó este día una apelación en cuanto a la resolución que se ha dado de no programar el juego con Santa Tecla y donde posiblemente pueda perder los puntos. Entonces Cocoro confió en el licenciado Miguel Anaya para que preparase el escrito anexo también fotocopias de documentos que avalan su postura. Entonces pedimos la resolución para que Cocoro agote todas las instancias y pueda también tener a lo mejor una reprogramación, una excepción de la regla porque hay que recordar que no se puede comenzar la segunda vuelta si no se han desarrollado todos los juegos de la primera vuelta. Y ese juego todavía está en vilo, ese juego todavía está en el aire. Entonces por lo tanto creería que el fin de semana pues no se pueda realizar la jornada 12, que es la 1 de la segunda vuelta porque todavía está sin resolverse el juego entre Cocoro y Santa Tecla. Y el caso de Luis Ángel Firpo lo dijeron los jugadores el domingo o por la noche en el comunicado de que ellos iban a presentar a los entrenamientos más no iban a trabajar. Y esta mañana hemos estado en el Sergio Torre Rivera los jugadores se han presentado, el cuerpo técnico se ha presentado pero los jugadores se han mantenido en el Camerino. Decidieron sentar postura, decidieron tomar postura y dijeron no trabajamos mientras no venga un directivo y no resuelva la parte económica. Bueno, así están los jugadores de Luis Ángel Firpo en una semana previa a lo que será el inicio de la segunda vuelta cuando visiten el Barraza para encarar a Club Deportivo Dragón. Vamos a llegar hasta aquí con el primer tiempo de Contecer Deportivo saludando a Levi Ventura allá en Cantón Mojones de Santa Rosa de Lima saludando a Abraham Argueta en la final Avenida Guandique de Usulután gracias a Abraham recién estuvo de cumpleaños tremendo pastel que le compartieron ahí la familia, la cheral y la parentera Abraham Argueta en la final Avenida Guandique de Usulután. Ya regresamos. Gracias.